Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a tratar una actividad de Cisco con el tema de IoT, relacionado al Internet de las Cosas. Entonces estamos en la actividad en la cual se requiere conectar y monitorear dispositivos IoT. Bueno, para empezar nos dice que en esta actividad debe agregar un Home Gateway, que es un Gateway residencial y varios dispositivos de IoT a una red doméstica existente y monitorear dicho dispositivo a través del Home Gateway. Nos dice, parte 1. Conecte un Home Gateway a la red. ¿Cómo agregar un Home Gateway? Seleccione un dispositivo Gateway. Haga clic en los dispositivos inalámbricos y seleccione el tipo de dispositivo. Haga clic en el icono de Gateway residencial del dispositivo de continuación. Haga clic dentro del espacio de trabajo lógico para agregar el dispositivo. Entonces, estando en el Cisco Packet Tracer, si aún no sabes cómo instalarlo, en el canal he dejado un video explicando cómo descargarlo e instalarlo. Entonces, vamos aquí en la parte de dispositivos y en la parte de wireless device. Y en esta parte encontramos el Home Gateway. Lo seleccionamos y lo arrastramos donde lo queremos instalar. Y listo, ya hemos hecho esta primera parte. Esta parte de agregarlo. Dice, conecte el Home Gateway al cable modem. Haga clic sobre los cables de conexión directa. Y seleccione a continuación en el icono del cable modem para conectar el otro extremo del cable al puerto internet. Ok, aquí vamos a conectar el Home Gateway al modem de acceso a internet. Entonces, vamos aquí a las conexiones. Seleccionamos un tipo de conexión de cable directa. Aquí en la parte de internet debe ir conectado a nuestro modem. Y en este caso lo ponemos en el puerto 1. Listo, ya tenemos la conexión para acceso a internet. Ahora dice, después de unos segundos ambos extremos del cable deben tener luces verdes. Sí, ya están. Ahí lo podemos ver. Vamos con la parte 2. Dice, conecte un dispositivo de IoT a la red inalámbrica. Seleccione el dispositivo del hogar en el cuadro de Device Type. Agregue un ventilador, la puerta y la lámpara al espacio de trabajo. Entonces, vamos aquí. Seleccionamos dispositivos finales. En la parte de Home nos dice que un ventilador, aquí está, lo arrastramos al espacio de trabajo. Dice que una puerta y la lámpara, que aquí está. Vamos a ubicarla como si fuera en la casa realmente. La puerta principal, el ventilador, podemos ponerlo en una habitación. Veamos en esta parte y la lámpara. No creo que le di doble clic o un clic. Entonces, se está abriendo la ventana. Esperamos que reaccione el programa. Esta es la ventana de configuración, ahora se las muestro. Y esta pongámosla en el segundo piso, la lámpara. Bueno. Ya ubicamos los dispositivos. Dice, agregue dispositivos a la red inalámbrica doméstica. Agregue un adaptador inalámbrico al dispositivo del ventilador. Ok. Esta parte, pues, simplemente toca darle clic al dispositivo. En el ventilador. Aquí nos abre la ventana de todos los datos, especificaciones, configuraciones acerca del ventilador. Para agregar un adaptador inalámbrico, vamos aquí en opciones avanzadas. Se nos abre esta ventana, IOConfig. Allí vamos a seleccionar en Network Adapter. En el adaptador de red, este. PTIOTNM1W. Que es el que nos especifican aquí en la guía. Al mirar el dispositivo físicamente, vemos que ya tiene una antena. Él anteriormente tenía este. Si lo miramos físicamente, era un puerto de Ethernet. Pero al seleccionar este, que es el que nos indican, ya se cambia a una antenita. Para conectarlo como Wi-Fi. Nos dice, cambia el nombre en la pantalla del dispositivo ventilador. Entonces, aquí en config. Vamos a Display Name y ponemos ventilador. Ok. Nos dicen que escribamos el infano ventilador de techo. Bueno, ventilador de techo. Ustedes pueden colocar el nombre que quieran. Listo. Dice, verifique que el dispositivo ventilador está conectado a la red inalámbrica. En config. En la interfaz Wireless. Nos aseguramos que esté en Home Gateway. Entonces, aquí en config. En Wireless. Nos damos cuenta que está en el SSID Home Gateway. Que viene por defecto. Verifique que el DHCP está seleccionado en los ajustes IP de configuración. Entonces, sí, acá está DHCP y nos asigna esta dirección IP. Aquí en Settings. En configuración. Miramos que el Gateway determinado sea 192.168.25.1. Que aquí lo podemos ver. Listo. Aquí no es más. Cerra la ventana. Dice. Ahí podemos ver que ya el ventilador tiene conexión inalámbrica a nuestro Gateway Home. Ahora dice conectar la puerta y la lámpara a una red inalámbrica siguiendo los mismos pasos que usaron el ventilador. Listo. Entonces, le damos clic a la puerta. Estas ventanas a veces tardan en abrir un poco. Vamos en avanzado. IO Config. Seleccionamos el adaptador de red. PT-IoTNM1W. Verificamos en físico que efectivamente sea una antena en config. Entonces podemos poner puerta al nombre. Ponemos DHCP para la condición. Verificamos en wireless que diga Home Gateway. Y listo. Ya asignó una IP a este dispositivo. Y vemos que efectivamente ya está conectado. Lo mismo para la lámpara. Vamos avanzado. IO Config. Seleccionamos el adaptador de red. Verificamos config. Ponemos aquí el nombre de lámpara. Ponemos DHCP. Verificamos que se asigne una IP. Y listo. Aquí ya la tenemos conectada. Bien. Ahora en la parte 3 nos dicen que agreguemos una tablet inalámbrica a la red. Entonces lo buscamos en dispositivos. En dispositivos finales. Y vemos allí que está la opción de. Wireless Tablet. Tablet inalámbrica. De conexión inalámbrica. Bueno dice conecte la tablet inalámbrica a la red. Home Gateway. Debemos dar clic en la opción de Config. Wireless 0. Aquí estamos en Wireless 0. Wireless 0. Debemos escribir Home Gateway. Porque por defecto viene este 66D. Que dice default. Entonces no nos sirve. Debemos tener el mismo nombre de red que hemos asignado. Ok. Que viene en el Home Gateway. Y ahí. Debería empezar a conectarse. Ahí vemos como hace el enlace. Listo. Ok. Se me olvidó mirar. Sí. DHCP está activado. Listo. Ahora dice. Accede al servidor IoT del Home Gateway residencial en la tablet. Entonces vamos aquí en Desktop. Vamos a Web Browser. Para acceder al Gateway debemos acceder a su IP. 192.168.25.1. Que es la puerta de enlace. Se nos abre esta ventana de inicio de sesión. El usuario es admin. Y la contraseña es igual admin. Le damos Enter. Y ya entramos. Pero como vemos no hay ningún dispositivo IoT añadido para controlar o monitorear. Nos aparece vacío. Entonces configuramos los dispositivos IoT para registrarlos con el servidor de Home Gateway. Entonces vamos al ventilador de techo. Vamos a Settings. Y seleccionamos la opción de IoT Servers. Entonces en el ventilador damos clic. Esta ventanita que tarda algo en iniciar. Vamos. Ok. Entonces en Settings. Settings. IoT Server. Ponemos la opción de Home Gateway. Y listo. Nos dice que repitamos los pasos para los otros dispositivos. Entonces vamos a la lámpara. Vamos. En la lámpara IoT Server. Home Gateway. Cerramos y ahora la puerta. Home Gateway. Listo. Ahora si accedemos de nuevo aquí a esta página de la tablet. Con que estamos accediendo al Gateway. Vemos que se están añadiendo los dispositivos que acabamos de configurar. Para controlar desde nuestro Home Gateway. Allí vemos los tres que acabamos de añadir. Y ya los podemos controlar. Tenemos el ventilador de techo con tres funcionalidades. Apagar. En baja o alta velocidad. Vamos a ver. Allí pueden ver las líneas que se muestran. Cambiando la velocidad. Voy a arrastrarlo aquí para que lo vean. Voy a apagarlo. Ahí está. Baja velocidad. Alta velocidad. Apagado. Ok. Entonces ahí podemos ver un ejemplo de cómo podemos hacer Internet de las cosas para controlar nuestros dispositivos en el hogar. La lámpara. Tenemos tres estados. Apagado. Atenuado. O encendido completamente. Allí podemos ver cómo va cambiando de iluminación a medida que voy enviando los comandos. Y la puerta. La puerta inclusive tiene un indicador para monitorear. La podemos bloquear o desbloquear. Para hacer acciones directas en los dispositivos presionamos la tecla Alt y le damos clic sobre el objeto. Ahí vemos que el objeto reacciona y es que se abre. Si está cerrada se abre. Y vemos que el monitor aquí nos indica en verde que está abierta. Si le volvemos a dar con Alt, Sostenido y clic se cierra. Y vemos que el monitor nos indica en rojo que está la puerta cerrada. Y podemos echarle seguro desde aquí. Bloquear. Bloquear se pone en rojo o desbloquear se pone en verde. Cuando está bloqueada si le damos Alt, Clic pues ya no podemos abrirla porque si se supone que está con seguro. La desbloqueamos y le damos Alt, Clic y ya podemos reaccionar con ella. Lo mismo la lámpara. Si ya Alt, Sostenido le damos clic. Ella va cambiando en sus diferentes funcionalidades. Lo mismo es ventilada. Y vemos como podemos entonces tener un control automático a distancia desde aquí o un control directo en el dispositivo. Listo. ¿Qué más dice la guía? Nos dice que después de unos segundos los tres dispositivos deben aparecer en la lista de Home Gateway. Cierra la ventana Tablets. Listo amigos. Esta era toda la guía. Todos los pasos para realizar esta guía. De conectar y supervisar dispositivos de IoT. A través de Cisco. Usando el software de Cisco Packet Tracer. Si te gustó este video no olvides suscribirte para más contenido. Y nos vemos en un próximo tutorial. Gracias. 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 Gracias.